Bueno, un festival literario muy, muy importante, que además tiene una agenda particularmente interesante en esta ocasión, el Festival de Letras en Tepic. Y para ello nos acompaña su directora, Lorena Elizabeth Hernández, para platicar más detalles de este festival. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, qué gusto. Pues primero que nada, pues tenemos el ejemplar que tienes en las manos, porque ese le pertenece y más o menos que a la exhibitora y a la exhibitora de la vida. Entonces, usted lo mismo es la responsable de la llamada de los soldados que está con ustedes. Así es. Y es el espacio de la que se presenta en el festival. Bienvenida, ¿qué gusto? En la cuarta edición del Festival de Letras en Tepic, como bien se lamentaba, está dedicada a nuestro pueblo mayor, Amado Nervo, que era el mundo de Tepic y que nos presentó hace tres años. El primer escritor de matas de York América, el llamado Papilloro, que como siempre nos va a acompañar. Y bueno, pues tenemos un cartel muy interesante, muy atractivo, el 31 de enero al 4 de febrero, es el primer cartel largo del año, para que consideren digitarnos en Tepi, tenemos muchas promociones turísticas, es como delicioso en Tepi, va a estar nuestra gente amiga Claudia Martichetti, que ya es parte del inventario en este festival. Sí, nos encanta, va a presentar su libro, ahora lo se puede terminar más, bueno, o en la colombia de Tepi, una novela espléndida, y entre otras muchas actividades vamos a tener precisamente la presencia de la artista Tepi que ha escrito este libro, que es una recuperación muy interesante, no solo para la gente de Tepi, sino para la universidad nacional, se llama Tepi Literario, donde ella recoge una revista que se editó en Tepi en 1907, una revista literaria, y ella nos habla en su ensayo inicial de todas las revistas culturales que se publicaban justo antes de la Revolución, no solo en Tepi, sino a nivel nacional, hacer unas cooperaciones, un poco en esta idea de siempre la lucha entre la Ciudad de México y la tradición, era una revista un tanto marginal, escrita por un tipo muy interesante, Solon Arbueno, quien ya tiene otro libro, fue un madridista, un revolucionario que estudió hace unos años, y en la revista se publica de manera similar, entre los siete ejemplares, que nos habla mucho de esa época, del movimiento revolucionario que se estaba atestando, en los finales del confiato, ella lo va a presentar el viernes primero de febrero, y ese día pues tenemos el cárcel de primera, va a estar la revolución de la vacunación del uno, el infinito de Andorza, Jorge Alberto Midini hablando de la definencia de la pública negra en Latinoamérica, va a estar Jorge Wolffi con Gloria Canales, María 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 Díaz, la punta de tradición, Él quiere ver si es el escribir, va a estar la gran Margot Lanz, va a estar Emiliano Monge, realmente tenemos que participar desde primera, este festival apuesta mucho a la calidad literaria, Juan Villoro con El Corrido del Sol, va a estrenar un espectáculo nuevo dedicado a Madonero, El Jueves 31, justamente a partir de canciones inspiradas en poemas de Armado Nervo. Vamos a tener a Francisco Hagenbeck, que escribió esta novela en la cual está basada la serie de Ablero. Ha tenido mucho éxito, entonces vamos a tener a los actores protagonistas de Ablero, a Horacio García Rojas y a Christopher Kugerman, leyendo textos de la novela. El Diablo lo llegó a leer, se llama El Espectáculo con el Autor. Y son actividades para todo público, todas son en plazas públicas. El proyecto está alentado por el Poder Planalí, por aquí en Chabalea, que se nota que le apuesta mucho a la cultura. Nada tiene costo, la plaza principal es un centenar en esta palaza de gobierno, tenemos otras sedes. En todas nuestras redes sociales está el programa de las actividades de administración de la gente que nos puede ir por países que nos acompañen. Aquí visiten el Espíritu de Nervo, hay buenas ofertas, tanto en hoteles, como en aerolíneas. La verdad, es una ciudad que vale la pena visitar la tierra de Tua de Tamaulés. Sin duda. Es un festival este que ha hecho 100 años por año, es decir, cada vez adquiere mayor relevancia, cada vez hay más talentores, cada vez hay más editoriales. Bueno, este año tenemos 100 actividades en 5 días, recordemos que es un fuente, una actividad de la que estamos muy orgullosos y emocionados, es el Festival Basta Escuela, en la cual los autores, tanto mayaristas, nacionales y extranjeros que participan, van a escuelas públicas, primarias y secundarias en Tepic, en un proyecto que ya no le da la sed local y el CENTE. Ellos compran libros para los estudiantes y los libros se leen antes de que los autores lleguen, de tal manera que cuando los autores van a la escuela y se hace un diálogo realmente fantástico, entonces el año pasado son unos 15 escuelas, este año vamos a estar en 32, o sea, digamos que la demanda crece. Y lo más importante del festival yo creo que es un proyecto de conducción de la lectura. Vamos a la búsqueda de los nuevos lectores, de lectores jóvenes, la gente alógicamente lo lee por ahora, pero también a la consolidación de gente que es, que le encanta leer, que le estamos mostrando, pues nuevos autores, nuevos textos, nuevas novelas, y un proyecto muy interesante de libros de la ciudad de Tepic, la gran marco, la gente que va a estar con la gente de los libros de Tepic, entonces yo creo que es un poco un grito, siempre he dicho eso, que es un grito que no tenemos dinero para comprar muchos clientes con el estilo, pero si abastecemos de sus detecas, acabamos de pasar una situación difícil con el barcar guila, así que es que va a tener una causa que es abastecer una biblioteca nueva, en una de las comunidades que más a poco les gusta, vamos a estudiar una biblioteca pequeña, comunitaria, que esperamos, esperamos a disponer una biblioteca modelo, nuestra primera meta es tener mil libros ahí, tanto para niñas como para personas mayores, creo que la gente cuando tiene el libro a la mano a mí, me cambió la vida, me cambió la vida, me cambió la vida pública, me cambió la vida de aquí, o sea, cuando tienes el libro a la mano, independientemente de que te pasa, tenga la factura de poderlo comprar, o que lo puedas tener en la biblioteca, o que te lo den en la escuela, realmente aunque parezca un lugar como que te arreglar, como que vuelves lector de toda actividad, es bueno, aquí la cambia. Mira, qué interesante es este fenómeno que se ha dado, el crecimiento de algo importante dentro del festival literario, de la cultura y de la playa, me viene a la mente la probabilidad de que estén ustedes competiendo con la gran sede cultural literaria, mucho hablando, que ha sido Guadalajara, con muchísimos años, que además son, pues, vecinos, no fronteras. Mira, el Festival de Cazantepín inaugura el año literario en el país, no tenemos posibilidades de competir porque somos cuestiones muy distintas. ¿Y qué es la diferencia? El festival es un festival, es decir, no hay presentaciones de libros, hay mesas, hay debates, hay espectáculos. La FIL y las ferias de libros grandes le apuestan más a presentar libros. Nosotros le apostamos más a que los autores muestren lo que están haciendo, que dialoguen con sus pares, tenemos ganas de lectura en la cual los autores en la noche, todos los que están, se suben a leer un texto de su autoría, entonces, de pronto, se ponen hasta, como a competir, ya tiene que se va a leer, el año pasado, por ejemplo, lo que había hecho, y eso es muy gratificante, muy emocionante como lector, ver a tus autores favoritos, o algo fácil que no conoces, conoces leyendo un texto tuyo en voz afuera. Vale, toda la pena, está ya la vuelta al escenario. Está la vuelta al escenario. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy bien.